De Ica, Palpa, hoy día estamos viniendo dentro de lo que es la política del gobierno, de que el Perú no se puede gobernar desde una oficina, menos con una oficina de aire acondicionado o calefacción, porque eso no se tiene en el Perú. Y por eso nuestra característica es poner nuestros zapatos de campaña, nuestro jean, remangarnos la camisa y venir a recorrer el país, porque es bueno ver a la gente, escucharla y que nos escuchen. Mucho se consigue escuchando las cosas. Por eso hemos venido a escuchar a Ica, empezando por su alcalde distrital hasta el presidente regional, para que estén presentes y de esta manera podamos nosotros empatar, podamos nosotros consolidar la apuesta de hacer de Ica una región consolidada en el desarrollo y en el crecimiento. Sabemos que hay una serie de problemas. Ahora, cuando aterrizamos, Alonso, no aterrizamos en el estadio porque como no habían regado la tierra, estaba todo lleno de polvo. Tuvimos que irnos aterrizar a una chacra donde estaban los naranjales y uno se pone a pensar muchas cosas. Primero, el tema de la carretera, que hoy día ya la tienen y la he visto. Pero me han agradecido, pero después me dicen, y ahora la vereda. Sí, también es necesario la vereda. Pero las cosas se hacen poco a poco, porque no tengo ni la plata, ni los pasos burocráticos, el tiempo para dar todos los pasos burocráticos para trabajarles también la vereda. Por eso es que tenemos que hacer lo importante y lo urgente, combinar lo urgente con lo importante. Y cuando veía la polvareda, entiendo el reclamo del agua. Por esto es que dentro de las propuestas que traemos hoy día es ayudar a resolver los problemas del agua. Por eso es que hemos propuesto, ya conversamos con su alcalde, con su presidente regional, para ver estos proyectos de agua potable para Sacramento, ¿cómo se llama el otro lugar? No, no le entiendo, ¿cómo se llama el otro lugar? Ah, Vizcas, Carlos Tijero. Ya, ese, esos dos proyectos vamos a apoyarlo para resolver el problema del agua, el saneamiento urbano. Y vamos a apoyar a través del Ministerio de Agricultura lo que es el problema de agua que tienen para el campo. Tenemos que trabajar juntos esto porque no es un problema solamente de palpa, es un problema de Ica. Porque en Ica, si bien han tenido el boom agroexportador, esto lo han hecho con pozos de agua del subsuelo que hoy día se está agotando y que eso está haciendo que el agua del mar ingrese por el subsuelo y comience a salinizar las tierras y perdemos tierras para la agricultura. Por eso es que ya estamos trabajando con su gobierno regional, con el Ministerio de Agricultura, con cooperación extranjera para buscar una solución rápida y efectiva a este problema. El Perú se ha construido de a pocos y se ha construido de manera desigual, de una manera tal en que se construyó la capital del Perú y el resto fue la periferia. Y palpa también es parte de esa periferia, de esa periferia que en este caso de Ica es la capital, Ica. Y por lo tanto palpa con sus naranjas, sus garbanzos, su producto de pan llevar, llevan al mercado de Ica, al mercado de Lima. Por esto también tenemos que trabajar las carreteras. Queremos construir en Ica una región que se mantenga liderando el empleo, que se mantenga liderando el crecimiento económico y que ese crecimiento económico se redistribuya. Por eso voy a conversar con sus alcaldes para ver cómo vamos resolviendo los problemas de cada provincia de Ica, de cada distrito de Ica. No nos olvidamos de la población vulnerable, esa población adultos mayores, niños y niñas en extrema pobreza. Por eso vamos a seguir trabajando programas como Jalí Warma, que tiene más de 70 mil beneficiarios en Ica, beca 18, que hoy día ya tiene aproximadamente 30 mil jóvenes a nivel nacional que están recibiendo una beca de estudios. Vamos a seguir trabajando los programas como Pensión 65 para apoyar a nuestros adultos mayores de 65 años y que son de la extrema pobreza. Queremos consolidar y expandir estos programas, pero con honradez y transparencia. Por eso a veces cuando yo llego me llevan un papelito y me dicen soy fulano de tal, póngame en Pensión 65. ¿Cómo lo puedo poner si yo no lo conozco? Por eso necesito trabajar con los alcaldes, que ellos son los que deben ayudar a conocer quiénes son los que necesitan y quiénes no necesitan. Porque esto es para los que necesitan, porque es plata de todos los peruanos y por lo tanto hay que darle un buen uso. Queremos también trabajar en ICA lo que es la modernización de su aeropuerto, de sus puertos y para esto ya está actuando el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Queremos trabajar proyectos de turismo para que Palpa se integre con fuerza el turismo. Queremos trabajar proyectos de expansión de la frontera agrícola. Para eso tenemos que ver esos proyectos que ha señalado su alcalde, los vamos a examinar. Y si tienen viabilidad, apoyaremos para que tengan esa tranquilidad de agua que requieren nuestros agricultores. Así que esos son algunos de los esfuerzos que estamos haciendo. Estos consejos de ministros descentralizados lo que buscan es mirar el país no solamente a través de los ministros de Estado, sino mirar el país a través de los ojos de sus autoridades territoriales, de su presidente regional, de sus alcaldes provinciales, distritales. Mirarlos a ustedes, conocerlos a ustedes, saber dónde está cada uno de las familias que requiere un apoyo del Estado. Somos conscientes de la necesidad de construir en el país oportunidades. Y eso es lo que estamos haciendo. La oportunidad de poder salir adelante. Eso es lo que queremos nosotros. Por eso vamos a seguir recorriendo el país. A ICA como región hemos venido aproximadamente 11 a 12 veces. A Palpa ya hemos venido ahora. Voy a seguir viniendo. En cualquier momento, Alonso, te caigo por acá para ver cómo está funcionando el centro de salud, el centro educativo, señor alcalde, para ver cómo funciona su municipio y para ayudarlos a trabajar juntos. Porque eso es lo que necesitamos. Necesitamos sensibilidad. Necesitamos un gobierno que no se crea que es la última instancia y que nadie debe llegar ahí. Somos una república en la cual el presidente es un compatriota más. que más bien les dice muchas gracias por el apoyo que me dieron para estar aquí parado. Y poder permitirme seguir trabajando y seguir apoyando los proyectos que tienen impacto en la población. No voy a apoyar monumentos, no voy a apoyar plazas. Para eso ni me piden plata, porque no le voy a soltar ni un centavo. Pero sí voy a apoyar agua y desagüe, voy a apoyar mejoramiento en las escuelas, mejoramiento de hospitales, proyectos de irrigación, carreteras, eso sí voy a apoyar. Y para eso, cuenten conmigo. Por eso estamos aquí hoy día. Estamos aquí con el Consejo de Ministros. Que todos los ministros conozcan también Palpa. Que todos los ministros sepan que el sol aquí quema. Que sepan cómo vive la gente. Que conozcan sus casas, que vean todo. Porque esa es la manera que podemos hacer que el gobierno se integre con su población. Eso es lo que queremos nosotros hacer. Por eso vamos a estar aquí hoy día a conversar, a dialogar con sus autoridades. Y al final vamos a emitir un comunicado, un acta de compromiso. Donde están los compromisos al 2016 de este gobierno con ICA y particularmente con Palpa. Te agradezco, alcalde, por haberme permitido venir aquí. Tú como anfitrión. Alonso también, muchas gracias por habernos recibido con este cariño. Y seguiremos trabajando con todos ustedes. Acá están los ministros. Han venido a hablar con sus alcaldes. A recibir todas las demandas, las expectativas para buscarles una solución. Hemos venido a ayudar a su gobierno regional, a sus municipalidades, a resolver los problemas locales. Que son los problemas que tienen ustedes hoy día. Así que cuenten con nosotros. Ahora nos quedamos en Palpa a seguir trabajando. Muchas gracias a todos ustedes. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo de parte mía, de parte de Nadine y de parte de todos los ministros de acá, de su gobierno. Muchas gracias. Que viva Palpa. Que viva ICA. Y que viva el Perú. Muchas gracias.